El párroco de nuestra parroquia, el Inmaculado Corazón de María, en la iglesia tradicionalmente llamada Iglesia de San José, el Crisivo Fray Emilio, muchas gracias por la cercanía bien espontánea, bien libre, bien normal, signo de confianza que hay entre nosotros, una cercanía y una confianza que para lo mismo es más que importante, porque naturalmente se siente efectivamente apoyado y animado por sus sacerdotes y religiosos, y que también para los sacerdotes es más que necesaria, porque saben que cuentan con el apoyo, el cariño y la estima de su mismo en este trabajo pastoral, arco, y que a veces nos exige todavía una mayor entrega de la que ya normalmente el Señor nos ha pedido desde el día que nos llamó a este ministerio. Gracias por su servicio, gracias por su trabajo, gracias por su fidelidad a Cristo y a la iglesia. Quisiera saludar también a Fray Jesús que realiza su año de servicio en esta etapa de la formación religiosa que Él va llevando a la orden de los frayos menores. A las religiosas muy queridas franciscanas de la tradición, a las religiosas que nos acompañan a la orden franciscana segnal, y a las religiosas que nos acompañan a la orden de los frayos menores. Sé también que hay algunos jóvenes de Jufra, un niño de Nifra, representantes del colegio, hermanos y hermanas, todos. El texto del Evangelio que hemos escuchado es precisamente el que corresponde al día de hoy, viernes de la desnosexta semana del tiempo ordinario, y nos ha presentado a tres ciudades, tres ciudades en las que con la relación que Jesús tuvo con ellas, pienso que podemos descubrir dos cosas muy importantes. en primer lugar, en primer lugar, cómo el Señor, no sólo con sus palabras, sino con su presencia, con sus obras, con sus signos y prodigios, ha venido a salvar lo que estaba perdido. no ha venido por los justos, sino por los pecadores. No quiere la muerte del pecador, sino que éste se convierta y viva. en un corazón, en un corazón, como dice el salvista, contrito y humillado, él jamás, nunca, lo desprecia. Un corazón contrito y humillado, bajo ninguna circunstancia, el Señor lo desprecia. un corazón contrito y humillado, no tiene ningún condicionamiento para recibir el amor, la misericordia y el perdón de Dios, porque el único requisito, es precisamente la comprensión y la humillación, de haber reconocido su pecado y de haberse arrepentido de él y pedido perdón al Señor. Digo esto porque en estas tres ciudades es donde el Señor realizó grandes prodigios y entre otras ciudades, fueron de las que el Señor seguramente más atendió con su presencia y su acción evangelizador. La proclamación de la buena noticia del Padre, la proclamación del Reino de Dios. Y esto, queridos hermanos y hermanas, nos consuela a todos y nos hace recordar tantos textos en los que descubrimos este perfil eminentemente misericordioso del Señor. El texto de la mujer adulta que ha sido sorprendida en pecado y que según la ley de Moisés debe de morir a pedrear. Y sabemos ya como el Señor comienza a escribir con su dedo en la tierra algo que es de aquellos gestos tan enigmáticos y misteriosos de Cristo que los estudiosos no logran descifrar. Pero lo cierto es que comenzaron a irse uno a uno desde los más mayores hasta los más jóvenes hasta de más solas. la Jesús con la mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? Dice, ay, no, Señor, pues, yo tampoco te condeno. Vente en paz y no vuelvas a pecar más. Un Jesús misericordioso, un Jesús de la misericordia. Jesús que nos ofrece como la primera y última tabla de salvación que nos ofrece como la primera y última tabla de salvación que nos ofrece como la primera y última tabla de salvación. El entrar en su misericordia, el confiar en su amor despedido por cada uno de nosotros. Cuando la persona descubre este amor indóquilo, imperial, indetenible de Dios por ella. Cuando uno de nosotros descubre este estabulance, este derroche, este caudal de amor de Dios por nosotros que no conoce un solo dique, que no se puede detener, que nada ni nadie, ni en los cielos ni en la tierra, ni en los infiernos, ni en los mundos naturales ni en los sobrenaturales, ni en los mundos visibles ni en los mundos invisibles. Nada de nadie, no hay fuerza alguna espiritual o humana capaz de detener el amor de Dios por cada uno de nosotros. El día que uno se da cuenta de esto, queridos hermanos y hermanas, ese día termina la condenación y la esclavitud de cualquier persona a manos de cualquier tipo de situación o circunstancia. ese día la persona sabe y siente que cuenta con un poder que es total y completamente insuperable, un poder que no se puede derrotar. el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios por nosotros. Sin embargo, también la presencia de Dios en estas tres ciudades nos habla de otro aspecto, de otro elemento que es que es bien importante, ellas se han cerrado a la acción de Dios en sus vidas. Ellas no han querido atender la voz del Señor, ellas se han bloqueado, han puesto una barrera, un dique. Queridos hermanos y hermanas, la única persona capaz de detener el amor de Dios por ella es uno mismo. La única persona, la única fuerza, el único ser capaz de impedir que esta misericordia, que este amor, que esta presencia, que esta acción de Dios a las maravillas memorables en nuestra vida somos nosotros mismos. Somos los únicos que podríamos impedirle al Señor derramar su amor misericordioso en los ojos. por eso es que Corozaín de Zaynica Farnaú podría ser cualquiera de nosotros. Podría ser alguno de nosotros. Podríamos ser nosotros cuando habiendo sido testigos sido testigos del amor del Señor, de las manifestaciones, de la misericordia de Dios, nos resistimos y todavía no terminamos de entregarle al Señor todo lo que de nuestra vida le pertenece. esta mañana esta mañana meditando una de las cartas de San Francisco de Asís dirigida a los fieles que y yo sea de paso es la que nos propone el oficio de lectura para este día. San Francisco comienza, diría con mucha sencillez a narrarnos nuestra historia de salvación porque dice San Francisco lo que los evangelios ya nos indican el Hijo de Dios en la plenitud de los tiempos se hizo carne y llegado al momento de la pasión se entregó completamente al Padre por nosotros y dice el poverelo de Asís San Francisco sometió su voluntad a la voluntad del Padre porque antes el Santo nos ha recordado un pasaje desde el Semanín si es posible Señor aparte de mi este cáliz de Amargura pero no se haga mi voluntad sino la tuya de tal manera que efectivamente sometió su voluntad a la voluntad del Padre su voluntad es si es posible aparte de mi este cáliz la voluntad del Padre es pero no se haga mi voluntad sino la tuya miren hermanos que interesante Jesús combatió el buen Padre a veces por eso yo pienso que van a disculpar la impresión que nosotros divinizamos tanto a Jesús que le hacemos perder su humanidad me parece que a nosotros nos ha gustado la revelación solamente de ver al Cristo Dios a ese poderoso prodigioso sobrenatural invencible incansable omnipotente omnisciente que todo lo sabe omnipresente que está en todas partes vencedor del tiempo y de la historia y de pronto podría ser que se nos escape que es tan verdadero Dios como verdadero hombre porque esa palabra del Señor si es posible aparte de este cáliz pero no sea mi voluntad sino la tuya indica manifiesta una lucha un combate entre la naturaleza humana del Señor que se está revelando al dolor a la pasión y su naturaleza divina que quiere y necesita cumplir la voluntad del Padre también en Jesús hubo una lucha de decisión también en Él tuvo que optar en la vida también ante Él se presentaron dos caminos el camino de hacer su voluntad y el camino de hacer la voluntad del Padre también tuvo que batallar combatir fuertemente también Él tuvo un momento en que quiso echarse atrás también Él tuvo un momento en que toda su naturaleza sus fibras sus vibraciones hermanas hermanos y hermanas su carne estaban revelándose pero ¿quién es el que no se revela en el dolor y en el dolor? ¿quién es el que no quisiera no sufrir? ¿quién es el que libremente voluntariamente normalmente quisiera no enfrentarse al sufrimiento? la naturaleza humana a uno le pide salvaguardarse del dolor incluso hablamos de reflejos cuando uno se defiende de un peligro sin pensarlo porque pareciera que estamos hechos para defendernos a nosotros mismos pareciera como que si nuestra naturaleza humana está perfectamente hecha para pensar en nosotros mismos pareciera que toda nuestra naturaleza nuestra existencia humana nuestra persona está hecha para pensar en sí mismo solamente en sí mismo y por supuesto huir de todo lo que sea dolor de todo lo que sea sacrificio de todo lo que sea negación de todo lo que sea humildad de todo lo que sea como dice San Francisco pasar a un segundo lugar y dejar y dejar que los demás sean más importantes que nosotros pareciera que no estamos hechos para eso pareciera que estamos hechos para lo otro para pasar y estar siempre en el primer lugar y dejar que los demás vengan al segundo y digo esto queridos hermanos y hermanas porque en Jesucristo entonces no solo encontramos a la persona que batalla para entrar en la obediencia a la palabra sino que viéndolo a él podemos mejor revisarlo nosotros fíjense que uno podría no entrar en la voluntad de Dios uno podría no entrar en la dinámica de la palabra no solo por el pecado porque uno de pronto podría pensar que lo que le aparta de Dios o lo que le puede apartar de Dios o lo que le puede hacer no cumplir la voluntad de Dios o no ser como es solamente estrictamente hablando del pecado y claro que el pecado nos impide ser de los convertidos claro que el pecado nos impide cumplir la voluntad del Señor claro que el pecado nos separa a Dios por supuesto que el pecado no nos permite entrar en esta palabra del Señor por supuesto que si pero fíjense que mirando a Jesús uno se da cuenta que también la cruz si no es asumida por nosotros el huir a la cruz más bien entonces el huir de la cruz el huir el huir el huir de lo que implica ser fiel al Señor el no querer la cruz porque nos hace sufrir nos aleja también del Señor y no necesariamente eso es un pecado el querer huir de la cruz el terminar escapando de la cruz el escapar de lo que implica obedecer a Dios no importan las consecuencias el escapar a las consecuencias que me puede traer el ser fiel a esta palabra bajo todo punto de vista bajo cualquier condición fiel a esta palabra fiel a la verdad fiel a mis principios morales a mis principios cristianos el querer escapar el querer huir a las consecuencias de lo que significa la fidelidad a la misión que el Señor me ha encomendado esta palabra también me puede separar de Dios que no me hubiera sucedido con Jesucristo el en un determinado momento quería escapar de la cruz si es posible padre que no sufra si es posible apartar el estado de este cádiz que estoy viviendo no es que el Señor necesariamente estaba pecando no es entonces solamente estén amando el pecado lo que me puede apartar de Dios es también el no querer asumir las consecuencias de la voluntad de Dios en mi vida el no querer herir el corazón hermanos para convertirse uno tiene que herir el corazón no hay otro camino que significa eso que la conversión la conversión de desinstalar la conversión exige abandonar prácticas habituales a las que entonces estaba acostumbrado y que de pronto pudiera no querer desinstalar me estoy recordando por este momento de ejemplo simpático pero que ocurre cuando el hombre es infiel a su mujer la mujer lo descubre y entonces el hombre le dice si amor perdoname pero dame un tiempito dame un tiempito para no sé para qué no sé para qué no sé para qué ese tiempito que uno le pide al Señor para convertirse es el no querer herir el corazón es el el resistirse todavía a para entrar radicalmente la fidelidad a quien le tiene a quien le tengo que ser fiel aunque hiera el corazón porque de hecho el que se quiere convertir hermanos y hermanas tiene que hier el corazón piensen ustedes en todos los vicios no sólo los adictivos los que son una adicción de enfermedad piensen también en los vicios los vicios morales piensen en esas malas costumbres a las que hemos estado habituados a veces durante toda nuestra vida qué difícil es dejar más qué difícil es dejar un mal hábito qué difícil es componerse de un defecto porque no hemos terminado de herir el corazón no hemos terminado de entrar en la decisión radical del evangelio y el señor hermanos y hermanas hoy nos están pidiendo que no seamos por los ahí Versailles porque si en las ciudades de Tira y de Sidon se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes hace mucho tiempo que hubieran hecho peritées cubiertas de Sayán y de Ceniza y dámosle al Señor que nos ayude a no tener miedo a la radicalidad del evangelio y entonces así se va a cumplir también la palabra del evangelista Lucas cuando nos decía el día de ayer de todos sepan que el Reino de Dios está cerca y la gente que no conoce a Cristo la gente que todavía no conoce al Señor va a decir efectivamente al mirar nuestro testimonio el Reino de Dios finalmente ha llegado a nosotros